Soy abogado. No del tipo que aparece en televisión o se convierte en héroe popular, sino uno que trabaja en las sombras, manejando los casos más complejos y oscuros que nadie más quiere tocar. He defendido a culpables y a inocentes por igual, siempre con el mismo objetivo, encontrar la verdad oculta entre las sombras. Pero nunca imaginé que un caso me llevaría a cuestionar no solo mi moralidad, sino también la naturaleza misma de la verdad. Todo comenzó una tarde fría de otoño en Nueva York. Estaba en mi oficina, una pequeña habitación llena de archivos con una única ventana que daba a un callejón sombrío. La luz del día apenas entraba, creando sombras que parecían cobrar vida. Mientras revisaba un caso antiguo, mi teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz profunda y desconocida me habló. Señor León, tengo un caso que podría interesarle. Es delicado, confidencial. Lo llamo por Jonathan Black. El nombre no me decía nada, pero la forma en que lo dijo, como si Jonathan Black fuera alguien importante o peligroso, captó mi atención. ¿De qué se trata? Pregunté, tratando de sonar más curioso que preocupado. Jonathan Black está acusado de asesinato en primer grado, continuó la voz. Y quiere que usted lo defienda. Dice que es el único abogado en quien puede confiar. La voz hizo una pausa antes de agregar, pero hay un detalle que debería saber. Jonathan ha confesado el crimen. Lo admitió todo, hasta dio detalles que solo el asesino podría conocer. Confieso que mi curiosidad se encendió de inmediato. Un hombre que confiesa un asesinato brutal, pero insiste en tener defensa legal. ¿Por qué? ¿Qué estaba en juego? Accedí a reunirme con Black, impulsado por una mezcla de intriga, y la tentación de enfrentar un desafío imposible. Al día siguiente, llegué al centro de detención. El lugar era lúgubre, con paredes de cemento gris que absorbían cualquier destello de luz. Me llevaron a una sala de visitas donde Jonathan Black me esperaba. Era un hombre alto, con una barba oscura y ojos tan penetrantes que parecían ver más allá de mi apariencia. Cuando me miró, sentí que escudriñaba mi alma. Gracias por venir, abogado, dijo con una voz suave pero firme. Sé que parece extraño pedir un abogado cuando ya he confesado, pero hay más en esta historia de lo que parece. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuánto debía decirme. Necesito que me defiendas, no porque quiera librarme de esto, sino porque hay verdades ocultas que deben salir a la luz. Me quedé en silencio, tratando de entender sus palabras. ¿Verdades ocultas? Pregunté finalmente. Sí, respondió, inclinándose hacia mí, sus ojos nunca apartándose de los míos. Confesé porque estoy protegiendo a alguien, o algo, mucho más importante que yo. Pero si aceptas este caso, tendrás que ir hasta el fondo, incluso si eso significa enfrentarte a cosas que no comprendes. Sus palabras eran crípticas, pero sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en su tono, en la forma en que hablaba, me hizo sentir que estaba a punto de sumergirme en algo mucho más profundo, y oscuro de lo que jamás había imaginado. Después de mi encuentro con Jonathan Black, no pude sacarlo de mi cabeza. Su serenidad frente a su confesión, la forma en que habló de proteger algo o alguien, me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Así que hice lo que mejor sé hacer, investigué. Pasé días revisando archivos, entrevistando a posibles testigos y buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender quién era Jonathan Black y por qué, a pesar de haber confesado, me había pedido que lo defendiera. Descubrí que antes del asesinato, Black había sido un consultor de seguridad para varias corporaciones importantes en Nueva York. Tenía acceso a información que pocas personas podían obtener, y esto hizo que mi mente comenzara a hilar teorías. Mientras más investigaba, más oscuro se volvía el caso. Las personas que habían trabajado con Black hablaban de él como un hombre reservado pero extremadamente inteligente, alguien que siempre parecía saber más de lo que decía. Algunos mencionaron que había estado investigando algo antes del asesinato, algo que lo había obsesionado. Pero nadie sabía exactamente qué era. Luego, encontré a un antiguo compañero de trabajo, un hombre llamado Richard Connors, que parecía nervioso al hablar de Black. Jonathan estaba metido en algo grande, dijo Connors, mirando a su alrededor como si esperara que alguien lo escuchara. Algo sobre una red secreta dentro de las corporaciones para las que trabajábamos. Decía que había gente poderosa involucrada, gente que haría cualquier cosa para mantener sus secretos a salvo. Esta revelación cambió todo para mí. ¿Y si Jonathan Black no estaba confesando simplemente por remordimiento? ¿Y si estaba tratando de proteger algo más grande, algo que aún no entendía? Decidí confrontarlo nuevamente, con la esperanza de obtener más respuestas. Volví a la prisión, y cuando me senté frente a Jonathan, él ya sabía por qué estaba allí. «Has estado investigando», dijo sin preámbulos. «¿Qué has encontrado? Lo suficiente para saber que hay más en esto que un simple asesinato», respondí. «¿De qué se trata realmente, Jonathan? ¿Qué estás tratando de proteger?» Black se inclinó hacia atrás, su mirada nunca dejando la mía. «Lo que estoy protegiendo, Santiago, es algo que podría derrumbar imperios si sale a la luz. Hay gente poderosa que no dudaría en destruirme para mantener sus secretos a salvo. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias por lo que hice, pero necesito saber que, cuando llegue el momento, estarás listo para luchar por la verdad». Sentí que estaba en el borde de un abismo, a punto de caer en un pozo sin fondo de conspiraciones y secretos. Pero no podía dar marcha atrás ahora. Asentí lentamente, sabiendo que me había comprometido con algo que podría cambiar mi vida para siempre. El día del juicio finalmente llegó. La sala del tribunal estaba llena, la tensión era palpable. Todos querían ver cómo se desarrollaría el caso del hombre que había confesado un asesinato pero que aún buscaba una defensa. Me senté junto a Jonathan, quien parecía increíblemente tranquilo, como si ya supiera lo que iba a suceder. La fiscalía presentó su caso con confianza, exponiendo las pruebas que incriminaban a Black, su confesión, el arma con sus huellas, los testigos que lo vieron en la escena del crimen. Cada detalle parecía más condenatorio que el anterior. Pero cuando llegó mi turno para interrogar a los testigos, comencé a desenmarañar la narrativa. Presenté pruebas de las conexiones de Black con las corporaciones poderosas, las investigaciones secretas que había estado llevando a cabo, y las amenazas que había recibido poco antes del asesinato. Mostré que Black no era simplemente un asesino, sino un hombre que había descubierto una red de corrupción, y estaba dispuesto a sacrificarse para proteger esa verdad. Pero el golpe final llegó cuando llamé a mi último testigo, Richard Connors. Bajo juramento, Connors reveló todo lo que sabía sobre la investigación de Jonathan, los nombres de las personas involucradas, y la red de corrupción que había descubierto. Jonathan no mató porque quería, dijo Connors con voz temblorosa. Lo hizo porque no tenía otra opción. Estaba siendo amenazado. Si no hacía lo que le decían, ellos habrían ido tras él. Y tras otros que él estaba tratando de proteger. La sala del tribunal quedó en silencio. Por un momento, parecía que nadie respiraba. Entonces, Jonathan habló por primera vez en el juicio. Confesé porque sabía que era la única manera de sacar la verdad a la luz, dijo con firmeza. No me importa lo que me pase a mí, siempre y cuando el mundo sepa lo que realmente está sucediendo. El jurado se retiró para deliberar, y el tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente regresaron, el veredicto fue claro. Jonathan Black fue declarado culpable, pero algo había cambiado en la sala. Las semillas de la duda se habían sembrado, y sabíamos que la historia de Black no terminaría allí. Días después, recibí un sobre en mi oficina. Dentro había una nota que decía, la verdad siempre tiene un costo, pero vale la pena cada sacrificio. Gracias por creer. Junto a la nota, había un disco duro con más información de la red de corrupción que Jonathan había descubierto. Sabía que mi trabajo apenas comenzaba. Había aceptado el caso de Jonathan Black pensando que estaba defendiendo a un asesino, pero ahora entendía que estaba luchando por algo mucho más grande. La verdad había sido revelada, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba.